Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 6 de junio. Van 7 muertos y 8 heridos por la explosión de este taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. Detienen otro implicado en el asesinato de la periodista Alicia Díaz, corresponsal del diario El Financiero en Monterrey. Militantes de la Coordinadora derriban las vallas de la Embajada de Estados Unidos en el Paseo de la Reforma y se enfrentan a granaderos. Trasladan al penal de Chetumala al exgobernador periodista de Quintana Roo, Mario Villanueva, Madrid. Según el Consejo Coordinador Empresarial López Obrador, dijo en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios que el nuevo aeropuerto es viable y conveniente. Esto no lo ha ratificado López Obrador. Anuncia que cerrará campaña en el Estadio Azteca. José Antonio Mida advierte que va a poner orden en Chihuahua. Y Ricardo Anaya afirma que Andrés Manuel ya pactó con el régimen. El primer ministro de Canadá dice preferir el TLC por encima de la propuesta de Trump de hacer tratados bilaterales. Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México. Pero que no le desagrada la idea del tratado bilateral. México ha dicho que debe prevalecer el tratado trilateral. La tormenta tropical aleta se fortalece frente a Coliba pero lleva trayectoria mar afuera por fortuna. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 20 pesos con 35 centavos y en ventanillas se vende en 20 pesos con 60. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.